¡Muy buenas a todos! ¡Wow! ¡Cuánto tiempo que tenía esperando este episodio! La verdad bastante, ya un mes creo, si mal no recuerdo Pero bueno, ya estamos de vuelta y esta vez quiero hacer un espectacular episodio Vamos con todo hacia allá Para aquellos que no hayan visto porque soy nivel 32 o vengan directo al episodio número 20 En el caso de que este está ordenado como 21 Pues notarán que tengo el cambio de dos niveles Pues no fue nada más y nada menos que un episodio que hubo intermedio Que fue el extra, el episodio número 3 En el cual nos la pasamos consiguiendo, aumentando la técnica en la especialidad de corte Que es The Warrior of the Moon Para aquellos que no lo hayan visto, recomiendo que se los vayan a ver si es que desean así Si no, pues no hice gran cosa, solo cambié dos niveles más Voy a ejecutar mis armas de la muerte Mis armas que voy a estar utilizando para pelar contra el Mecha Renegado X Así es, ya vamos directamente hacia allá Ya no queda nada Pero la ida hacia allá es bastante, bastante larga Hay una zona en la cual se supone que tienes que entrar al núcleo principal del servidor de mato Que en este caso es el Pozo Máquina Y para poder entrar allí requieres de unas plataformas que se van elevando Y van abriéndote paso hacia diferentes pisos Donde el Digimon principal es enfermón Y les digo desde ahora que dicho Digimon es una peste No nos va a estar molestando bastante Así que yo voy a recurrir a eliminar a todos los enemigos piso por piso Para que pueda descubrir, pueda hacer este puzzle No sé cómo es exactamente Solo tengo seguro Que eso es por mi experiencia, no he leído Que para poder activarlo tienes que aplicar unas placas de color azul Y para llegar a la última hay una en la cual no se aplica así No me acuerdo muy bien Pero vamos a estarlo checando una vez más Es la tercera vez que termino el juego Y no recuerdo mucho Así que vamos todos Y que sea lo que más pueda Si en el nivel 32 no creo poderlo pasar Pero ya les digo desde ahorita que no voy a cortar nada Solo algunos pequeños pasos que no es que tenga que ser necesario Así que vamos de una vez a ti Es el pozo máquina Como podrán ver tenía mis armas Las de cortar, las de golpeo más bien Y voy a eliminar a cual más no se me ponga en 3 Vamos con ello Mecha 3 Y unos 3 megadramos No estoy seguro Creo que esta partida fue lo que hice cuando guardé Y entonces los Estos interruptores que tengo a la derecha y a la izquierda Deberían estar apagados Básicamente tengo que ir a activarlo Y no sé lo que me moleste esto Así que lo voy a estar eliminando Están dando una buena tunda los malditos Estos cañones Tiendo a destruirlos Me están bajando bastante Ya estoy teniendo problemas Eso no me está agradando Bien, vamos destruir esto Yo creo que no es necesario Vamos a activarlo directamente Y sí, evidentemente ya había quitado guardar Esto creo que lo hice en uno de los episodios Que agregué en trucos Y tuve que guardar este juego Y volver a iniciar otra partida Por eso es que se activó Se respondió estas cosas Así que si tú apagas tu consola O vuelves a cargar partida Te va a pasar básicamente lo mismo Perfecto, tenemos más data Que en este caso yo no lo voy a poder utilizar Yo no lo voy a decir Yo no va a ser tan necesaria Debido a que pues ya tengo la mejora dicha Entonces pues la data 2400 No creo juntar En lo que resta este episodio Y quizás el último que será El siguiente Y bueno pues Oculta que no me queda Nada más que eliminar estas cosas Así que bueno Me falta el lado izquierdo No sé la verdad cuál es El que puede subir Hacia donde tengo que ir O si ya no No, si es necesario activar esto Estoy seguro Así que solo los activo Y ya nos vamos Como podrán ver Hay trampas en el suelo Ya lo expliqué anteriormente Y pues no la tomamos en cuenta Bien Tenemos más mecha 5 Así que Ya les dije que vamos a acabar con todo ¿Me sirve de maravilla? De maravilla Por favor Comen todo bien Es el último episodio Y tengo que hacerlo Perfecto Nivel 32 Perfecto Un recuperación Me va a dar bien maravilla De hecho Mi táctica que voy a hacer Para poder vencer a Mecha X Resulta Que tiene un ataque Bueno El Digimon La fase número 3 Para aquellos que no sepan Viene en 3 fases La fase 1 es la más sencilla Pero a veces tediosa Ya verán Ok A ver si me resulta bien Que resultó perfecto Pero ya saben que Esto a veces no resulta Ya lo saben en los videos No resulta No Así que La fase número 2 Tengo miedo por el veneno Ya una vez He muerto por el veneno Así es Vuelvo para aquellos Que no tan oscan La fase 2 Es un Jefe Inmóvil Simplemente Te aplica efectos Y eso es uno de los detectores Y el veneno Es uno de los más poderosos De Mecha X Así que Tengo miedo Tengo miedo por eso Así que Dejaré de decir Así que No resta más Que poner Curación Pero pues Pueden ver Que mi curación Es una basura Y si quieres la mega Así que Necesito mínimo Tres curasones Para curarme al máximo Que tampoco Tengo bastante vida Pero sabemos Que el veneno Va por porcentaje Así que Mi asukes dejará de nuevo Debo de dejar de decir Vuelvo No puedo dejar de decirlo Vuelvo Una vez que Tenga dicho veneno Recordemos Que baja en porcentaje No importa cuánta vida Tenga Me bajará lo mismo Siempre Eso sí Como es un veneno Fatal Yo he recordado que Aquí hay algo Parece que no tenga No es necesario Venir aquí Voy a destruirlo Vuelvo que me pierdo El veneno No me hará Bastante daño El problema Es un ataque Que usa como atadura El cual Junto con el veneno Me va a venir Joderamente Horrible Pero estaré intentando Hacer que No me aplique Ningún efecto Ya veremos Si eso es posible Ok Bien Vamos Al puente Esto ya Deberíamos de poder Entrar Porque ya tenemos Los dos llaves La que fue La del mecha Mecha 6 O mecha 5 Mecha 5 creo Y lo que fue La de Lord Nightmon Estas son nuestras Técnicas No tenemos bastantes No tenemos técnicas De exclusión Para mejorarla No tenemos técnica De mejoramiento De velocidad Y no tenemos técnica De curación Que es lo más importante Informe de Leomond Que es eso O debe ser El nuevo barco Compilador Que estaba siempre Construido en el servidor Yamato Puedes ir hasta La siguiente zona Volando en el barco Compilador Pero necesitas Dos nuevos fases De identificación Las tenemos Así que Subir al nuevo barco Yo lo veo Más forma de nave Pero bueno A quien se le niega Es la lógica De Digimon Que esto sea un par En fin Vamos Al final Eso si Habrá Cuanto tiempo Me llevaré En este enjambre Que me parece Que va a ser Solo este episodio Y quizás Lo que reste En el siguiente No tengo seguro Cuanto me tardaré Pero ya saben Que lo haré De la mejor manera Posible Claro Para mi Llegamos Al núcleo mecánico La resolución La trama De este juego Hay que vencer Al mecha 5 Bien Vamos allá Iré Capa por capa Así que Yo Estaré De derecha Dependiendo De que piso Este Aquí De la trama Nos vamos Aquí el jefe Leomón Por lo que han dicho Este es el núcleo mecánico Y los ninelcos Fueron llevados A este gran núcleo Parece que el video De que esto También se propaga Desde ahí Este es lugar Ese lugar Final No sé Si decía esto Yo lo veí Bien Tenemos nuestro primer Le llamo un pesto Que se le llama El termón Ya los conocíamos Sin embargo Hoy los vamos a odiar Mucho más Y supongo que ustedes Lo odiarían Casi como yo ¿Por qué? Porque ustedes estarán viendo Como elimino A más de Juro que son Más de 100 Y si no Espero que haya alguien Por allí Que sea Un poco abusado Y que los intente contar Yo no lo haré Porque estoy seguro Que van a ser más difícil Bien Estas placas Que tenemos Aquí a la derecha Tienen que checar El color Que emana Es decir Que el color Que sacan En este caso Está colocando Un color rojo Entre las rosas Eso indica Que no hay que Aplicarla Hay varios métodos Para poder Activar eso De hecho No es el que Estoy siguiendo yo Sin embargo Yo recuerdo Aún no me Uff Aún no recuerdo Si era así Pero yo recuerdo Haber subido Si subido Por la parte De las placas azules Ya que si subes Todas No podrás subir Hasta el final Hasta arriba Y hay una parte Donde si subes Ciertas que no La puerta Puedes tener el alcance Pero estará cerrada Así que Yo sugiero Que no Apliques Todas las rojas Este es un método Que esperar Espero que me funcione Bien Vamos con Los siguientes Esto es enfermón No me molestaría Tanto Si dichos Enfermón Estuvieran aquí Y saltaran Lo que me molesta Es que se suban Al piso Y no solo Que se suban Al piso de arriba Sino que se bajen Y vuelvan a subir Y que te sigan Todo el resto De la partida Más sin embargo Te reducen El daño Para que aguanten Más golpes Afortunadamente Cuando se dividen Se dividen La vida También a la mitad Eso hace que Incluso De dividirse Cuatro veces Es decir Que saquen A ocho de ellos Esto no lo aplicaremos Pues resulta Que su vida Será tan baja Que de un golpe Morirán Pero Esto tampoco No está tan bien Optimizado con el juego Es decir Tampoco tengo Una tarjeta gráfica Tan potente Para correr Juegos Pero Incluso La playstation Con tanta Con tanta variedad De enemigos Con tanta Tantos efectos De partículas Tanto 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 en el juego El juego Se empieza a morir Es cuando empieza A correr Los 60 fotogramas O bueno En sí Los 50 fotogramas Porque normalmente Corre a 30 En fin Y pues bueno Van a ver Van a ver Muchos bajones De frame Más adelante Aquí Pues son pocos Con bichos De infermón Pero sin embargo Ya están Viéndose un poquito El bajón Bueno Como ya Tuvo ya En la parte derecha No hemos encontrado La primer placa Que me suba hasta arriba Estas bases Están en escal Escalonadas Entonces Los pisos de arriba Van a ser un poco Más rápidos Que los pisos de abajo Es decir De abajo Es la placa Vamos a tardar Bastante Pasando Ya estamos teniendo Problemas con dicho Infermón Pero bueno Nos sirven Porque nos dan Son los Digimon Que te dan Más experiencia Sin contar A los Imperial Dramon Así es Ya tuvimos Noctares Con los Imperial Dramon Que eres un Digimon Mega El único Mega Que puedes eliminar En este juego Es decir El Digimon Más fuerte En cuanto a enemigos Comunes O así decirlo Que no sean vos Que te resulta un desafío Y lo desperdiciaron De una manera Contable Imperial Dramon Lo siento Pero en este juego No No debes haber estado Bien Vamos a continuar Bueno En si vamos Estamos continuando Pero me refiero A la placa Yo porque He destruido estas cosas Porque pues me da igual Pero aquí no Para saber Si ya llegué A esta zona O no he estado aquí Vamos a dejar Ese Imperimon Dígose Ese Impermon Allí Eso Muerte Tú Me resultas Si no te bajas No te voy a eliminar Ahí Ahí se quedan Y como podrán ver Estamos En el virus En el panal En la infestación De Digimon Allí nos subimos de nivel Y eso me va a venir De maravilla Para Lord Nightmare Digo Mecha ¿Por qué Resulta Que las trampas No le hacen daño A esos enemigos? A ver Alguien explíqueme ¿Por qué hicieron Que dichas trampas Solo te hacen daño A ti Como jugador? Tiene sentido Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ya está hecho así Y Se supone que me van a dar Armas potentes En este servidor Encontramos más Infermón O sea Me molesta Que se suban arriba Y la técnica Se sube como 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 loca Porque Tres niveles Subí confortable Entonces Tengo tres Acabo de subir ¿Qué tres? Pues fueron dos Más soldadita Tres Tengo un total De 60 de técnica Para aumentar Más Son 20 Por cada nivel Bien Hermón Ahí te quedas No te bajas Muy bien Vamos a eliminar Llevamos 15 minutos Casi Sí casi 14 minutos Para En esta parte No sé si nos va a dar De hecho Primera Vamos en la primera planta Que ya llevamos 14 minutos Consumidos No creo que me dé Para nada Y bueno Ojalá Y bien Como les comenté Del veneno Ya no les dije Al final Mi táctica final Va a ser simple Cuando tenga Dicho veneno O cuando El meca En la En el modo 3 En la fase 3 En el último momento Oh Está en la placa Cuando esté así Yo tengo Las curaciones De lambda Que me suben Un total De 4500 Voy a utilizar En las fases Un metro Eso será El clupo Lamentablemente No tengo El botón De triángulo Si es nativamente En el playstation Así que tendré Que hacerlo Manualmente Ya veremos A ver si no me mata Este bicho Este jefe Tiene la primera La primera Zona para subir Y no voy a desperdiciar El continuar Explorando Ouna Pero este enfermón Se tiene que morir Si no te bajas Voy a ir por fin Y te bajas Ay Se voy a multiplicar No amamos Los enfermón Este es el mejor Digimon Enemigo Que te puedes encontrar Te da buena experiencia No se mueve nada No, no se mueve nada Es uno de los más sencillos Tiene poca vida Y no tiene ninguna habilidad Como bajar Tu la vida O multiplicarse Esto es lo mejor ¿No? Supermón Bien Podrá ser peor Cuando va subiendo Los niveles Se van haciendo Más estrechos Más pequeños Y los Jodidos Y permon Están Están en tres partes En tu piso En el piso de arriba Y en el piso de abajo Por si no Puedan hacer peor En fin Dejemos de quejarnos Porque esta parte Se supone que debe ser épica Ya estamos en el final De juego En la recta final Sin embargo No voy a dejar De quejarme De las cosas Que no me gustan De estas partes Debieron haberlo hecho Un poquito mejor Pero bueno Para un juego En el cual Solo es presionar A Bueno Para presionar XXXX No está nada mal Darle más vida ¿Cuánto tiempo llevamos? 21 episodios 21 episodios De media hora Básicamente Contando que Unos lo daban 35 40 Y otros llegaban a 20 Entre 21 De media hora Eso da un total De 5 No Cierto 10 horas ¿Sí? ¿Sí no? No No tengo idea Sí Se supone que si 2 Es una hora Sí No No daría Relicio No estoy Para ahorita No estoy Concentrado Bien Vamos Vamos a vencer A esto Afortunadamente Los Infermón Tienen una Colisión De daño Un poquito Más alta Que otros Así que Están en el piso Más superiores Podemos subir De daño Vamos Infermón Vamos Allá Como siempre Destruyendo Estas zonitas Para saber Si ya vine Por aquí Mi táctica Es ir Subir Derecha Subir Derecha Subir Derecha Tengo que encontrar A la de huevos La zona Para subir Así que Subir Derecha Como es el círculo Hay que encontrar Destruyo Las zonas Para saber Si ya he estado Allí Que recién Se me pasa Por alguna Extraña cosa Del destino De la flaca Para subir Y porque Me están tomando Estos malditos Hijos De su Ya quiero Bajarme Incluso Para matarlos Pero nada No se les sale No se les sale Vamos así Esta es la zona Más Que se dio Tal No porque sea Difícil No Debería ser Difícil Pero no Ay ya Ya es con el momento Donde los Desgraciados Nos empiezan A rodear Y el fuego Se empieza a morir Como mira Como podrán ver Está petando No importa La data No me voy a ser Tan feliz A ver si se dan 100 Que no creo Que es imposible Más bien Y No 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 eran Sí Creo que voy a tener que hacer una pequeña plaga Para poder aniquilar De hecho Digimon ya se me está muriendo Como pueden ver Las rim bajaron bastantes Bueno Aguanta 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 Déjame curar No quiero morir No quiero morir ahorita Me hubiera olvidado curar Desde hace un buen rato No sé Para poder curar Era bastante lento Pero Iré como pueden ver Estas Oh Estos Aray Estos son bichos Y hasta me bajaron Los diversiones Bájense que los reviento Vengan 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 Dejen de saltar Ya no me preocupa El gas Como en las misiones de anteriores Aquí es imposible Dejar que te golpeen El nuevo reto Pasarse El jefe final Sin Con uno de vida Imposible Imposible Por esta zona Pero si Si se trata De solo El meca 5 Podría cumplir Ese reto Me cogería 10 Semanas Quizás Años Muy bien Pero eso es lo que es posible En fin Pero con Infermón No No Con Infermón No Golpe por aquí Disparo por allá Se duplica Gas Se empiezan a saltar Los desgasteos Tranquilo Tranquilo No te alteres Esto debería ser Un episodio Super Pro Así que Vamos Demuestra que eres Pro Pero es el audio Pero bueno Muere Muere Aceptamos esto A un modo Pro Y muere Ya parece que Tantas Duplicaciones Ya Duplicaciones De tantas De tanto Que se dividió Ya tiene poca vida Ese no está dividido Me acaban De hacer Un Bucaje Estos Cabrones Si no voy a dejar De insultarlo Esa es la cuestión Y si alguien es tu Digimon favorito No sé que tienes En la cabeza amigo ¿Cómo es tu Digimon Puede ser tu Digimon Favorito? Quizás porque Voy a enseñar Diaboramon Y Diaboramon Es un buen Digimon Ese enemigo Es Es interesante Y Y Y Tomen nota Porque en el Nuzloc de Digimon World of Mi meta va a ser Conseguir un Diaboramon Y que no es Cosa en serie Porque saben que Quiero un Gran Kugodamon Pero si Gran Kugodamon Lo comino 20 veces Conseguiré un Gran Kugodamon Un Diaboramon No es juego Eso sí No creo que me llegue El Nuzloc Para tantos episodios Pero ya se verá Vamos Ya veremos No está tan 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 Larga Y tan exigente Como lo Me lo puse Con Digimon War 1 Pero Pues Digimon War 1 ya estaba Completa Así que No hay problema Dejemos de ser Spam A siguientes Series Que más tenemos Y concentrémonos En esto Tenemos zonas Aquí abajo Que no es destruido Ya podrán ver El tamaño Que tiene Esta plataforma No sé Cómo La habrán Hecho Pero Mis respetos Para los que Crearon estas zonas Y las optimizaron Que usaron No lo sé Pero bueno Me encanta Estos Detallitos Que le pusieron Aquí Como agua Que no sé Por qué Nomás lo hicieron Aquí Y ya Porque está genial La verdad Parece como Ácido Ha sido De datos Algo así Y está genial La verdad Pero no sé Por qué Nada más lo hicieron Aquí En fin Está genial Dejemos de Al mirarla Al mirar todo Y vayamos A vencer Que Ojo Si hay alguien Por ahí Contando Los enfermón Déjenme En los comentarios Cuántos fueron Y Los que Cuentan Los que aparecieron No necesariamente Los que maté Vengan en cuenta Que no estoy Recorriendo Todo Si se dan cuenta Aquí hay otra Aquí hay otra Vamos a Subirla ¿Qué pasó? Acaba De Baja A ver Creo que Estas Milógicas No sé Si Es así Resulta Que cada vez Que Sub Utilices Un azul Va a dar Un giro De Tomenos En cuenta Norte Sur Y Un giro De 90 Grados Es decir Hacia la distancia Estaba arriba Es decir De un Ángulo De 90 Aplique Un azul Baja Hasta abajo Se supone Que si yo Subo Otra azul Debería De Volver Hacia La zona Donde Estaba Antiguamente Entonces El color Rojo Es Al revés En Pería O al menos Que quizá Un rojo Mientras todos Sean azules Es como Una Reverse Entonces Según Eso Y según Como dictó Mi lógica Si yo presiono Aulite Este rojo Debería De Subirse La flag Presiono Otra azul Y debería De Bajar Creo Que si Pero Como aún Me quedan Bastantes Pisos Otros Dos Más Tendré Que Azules Más Y Uno Rojo Para ver Si es Como Yo creo Que es Es decir El otro Baja El otro Baja El otro Sube Creo Que es Vamos a Darnos A estas Zonas Nuestras Tan Oscuras Las placas Las placas Como comento No es Subir Todas Ya lo sabrán Para aquellos Que estuvieron Aquí Cuantos Dispados Pero Yo quiero Subir Estoy Generando Bastante Enemigos Creo que Estoy En la zona De Segundo De 25 Minutos Se Pasan De Ah Que Rápido Estoy Furioso De Este Todo Es Estresante La Verdad Pero Fíjense Que No Quiero Dejar Esto Para El Siguiente Episodio Vamos A El Dísimo Menos No Por favor Me Falta Todavía Dos Más Y No Quiero Dejarlo Para Siguiente Así Que Tenga Lo Que Tenga Que Durar Voy A Continuar El Estar Tan Lento Por Eso Me Baje Porque Aquí Me Les Puedo Aniquilar Eso Vengan Bien Olvidas Curarme Un Poco Estamos Llegando A Los 26 Minutos Y Estos Mis Laceros Eso Así Así No Son Nada Verdad Laceros Buerán Bien Perfecto Ya Una No Las Puedo Tomar Ya Que Lástima Pero A veces Las Armas Como Que Incógnitas Estas Armas Que Tienen Signo Que No Se Sabe Que Tienes Que Ir Con Un BGL Especial Para Que Te Digas Si Que Tipo De Armas Es No Son La Gran Cosa Son Otra Armas Así Que Dejémosla Así Vamos A Buscar La Zona Para Subir Y A Ver Si Ya Me Dejan Subir Al Piso Número 3 Ahora Afortunadamente Ya No Hay Estas Pestes De Infermonte Aquí Está La Del Piso Número 2 Para Subir 3 Tenga En Cuenta Que Es La Hacia Derecha Vamos A Encontrar Aquí Está Bien Y Es Hacia Acá Espera Bien Aquí Está La Segunda Pero No Entiendo Por qué Está Aquí No Entiendo Pero Vamos Bien Creo Que Hay Dos Por Pisos Y Luego Ya Se Va Subiendo A Un Creo Creo Que Me Quiero Que Esta Es Roja Ya Habíamos Estado Aquí Se Enfermó Por Allí Esta Roja Y ¿Por De Donde Venía Señor Bueno 30 Hacemos Daño Aquí No Le Hay Hay Más De Esas Cosas Ahí Quédate No Me Diga Que Le Voy A Dar Toda La Vuelta Y Nada Más Había Uno ¿Qué No Acorda No Esto 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 No Me Acorda Que Ya Había Aplicado Uno ¿Ven Como Si hay Dos Entonces No Si hubiese Aplicado El Otro Hubiese Mostrado Un Grable Problemas Tengan En Cuenta Que Solo Tienen Que Ser Dos Ok Aquí Está La Siente Y Parece Que Ya Estamos En Pero Final Esto Se Sube Como Les Comento Que No Tengo 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 Aquí Deberíamos De Aplicar Una De Color Rojo O La Primera Que Veamos La Puchamos A ver Que Pasa Ya Se Empiezan A Juntar Otra Vez Porque Frias Es El Tengo Pisa Así Que Ven Casi Treinta Minutos Vamos A Sufri Un Poco Más Ay 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 Y Y Se Bajan Y Se Bajan Bien Deje De Quejarte Deje 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 Ya Ya Eliminados Enfermón Tu Ah Te Subes No Hay Problema No Hay Problema Vamos A Buscar Para Subir Se Supone Que Como Ya Estamos En La Parte Superior Ya Debería Ser Mucho Más Pequeña Que La Parte Inferior De La Base Aquí Está La Zona Para Subir Miento Nada Y Aquí Hay Una Zona Vamos A Puchar La Me Supone Que Debería De Funcionar Si 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 A A A A Bien Lo Tenemos Tiempo Record A Como Yo Lo Considero Es Como Hubiese Tomado Una Hora Quizás En Otra Cosa O En Mi Primera Vez Como Dos Horas Pero Bueno Espero Que Para Aquellos Que Me Hagan Seguido Hasta Acá Para Aquellos Que Hagan Estado Siguiendo La Serie Ya Estamos De Regreso Y El Siguiente Lunes Entran El Último Episodio O Eso Espero De Esta Serie Digimon World 4 Que Afortunadamente Es La Primer Serie Que Termino Para Que Me Sigan En Todos Mis Videos De Mi Canal Y Se Siente La Verdad Muy Bien Terminar Una Serie Que Ya Llevas Un A Haciendo Siempre De Maravillas Y Como Les Comento Es La Primer Serie Que Voy A Terminar Oh Data Perfecto Cuarto 5 En Fin Primer Serie Que Termino Los Dembas Proyectos Abandonados Como Podrán Ver Ya Sea Por Las Vistas Pero Ojo Hay Una Serie Que No Voy A Bator No Estoy Esperando Que Un Episodio Más De Esa Serie Así Que Nos Vemos En El Siguiente Episodio Que Será Pues Todo El Mecha 5 Ya Veremos Si Pierdo Y Tengo Que Volver Hasta Acá O Si Salgo Vitorioso Como Todo Un Campeón Pues Esperemos Que Sea La Segunda Razón Así Que Gracias Por Ver Esta Serie Se Está Acabando Y Nos Vemos En El Siguiente Episodio Llegando A Vencer Al Mecha 5